Es tanto la asquerosidad de la vida que tienen que vivir los cubanos en la isla, que se emborrachan y su reacción es contra el régimen, porque ya no pueden más. Mire los gritos desesperados de esta mujer que el alcohol le ha dado valor. Mire para acá. ¿Cuántas madres que tienen niños chiquiticos de un año que no han podido hacer la comida por los apagones pingas estos? A ver, dime. Y yo que tengo a mi esposa que tengo allá atrás con cáncer en la garganta. ¿Eh? 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 ¿Y no lo miran? ¿No lo miran? ¿No lo miran? No, yo me recibo en Villascanal. ¿En quién? ¿En qué? No, mami, no, no. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Y un asquí? Me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Y un asquí? ¿Para qué se te toma? No, yo no tomo con nada. ¿Vale, dale para allá atrás? No, yo no voy para ni... Son dos mujeres cubanas. ¿Usted cree que nuestra reina Marianela Ancheta representa? ¿Tú crees que estas mujeres hoy se sientan mejor porque tenemos una soberana de la belleza? ¿Eh? El pueblo cubano tiene que hacer el cambio. Empezando por ellos. Empezando en su casa. Empezando por esa madre que ve a una hija desesperada y la manda a callar. Señora, cállese usted. Cállese usted. Que su cobardía es la que ha llevado que ustedes vivan en esa indigencia. Cállese usted. Cállense todos los que no tienen nada que decir que no sea la libertad. Que de hablar tanta porquería. Que de repetir tantas consignas. Hoy son cada vez más pobres. Hoy están cada vez más abandonados. ¿Dónde están? Esos que te representan. Que tú estabas con ellos. Porque contigo ellos eran invencibles. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que unidos jamás serán vencidos. ¿Dónde están? En México. Comprándose el iPhone. Viajando, disfrutando. Estudiando en universidades en España. Sus hijos aquí, allá. ¿Qué hay? Tu hija la tienes borracha, tirada. En la puerta de una choza. Dando grito, asquiada de la vida que ha heredado de ti. No, no, pero hay que dejarlos, Ale. Hay que dejarlos que ellos se den cuenta por sí mismos. Porque nadie puede decirles a ellos lo que tienen que hacer porque nosotros no lo hicimos. Esto es lo único que trae el discurso ese mojonero. Ese discurso que tienen los de aquí. Ay, que les encanta. Ay, no vamos a mandar paquetes porque hacer paquetes es lo que... Oígame, esta mujer que está en estas condiciones, ni aunque usted le mande 800 contenedores, esta mujer va a tener una mejor vida. Entendamos esto de una vez y por todas, señores. Entendamos. La manera en la que usted vive. La manera en la que usted ha aceptado vivir. La manera en la que se han resignado a vivir los cubanos dentro de la isla. No es vida. No es ni siquiera sobrevivir. Usted está allí hasta que ya la muerte se lo lleve. Usted está allí, tirado en un laboratorio, en un campo de concentración. Mientras usted se depaupera, se depaupera, se depaupera, se depaupera, se depaupera, se le va a la mente, se tira las drogas, se le caen los dientes, envejece, tiene que vivir comiendo en la basura. Eso es lo único que hay para ti. Y es lo que tú has aceptado que haya. En el momento en el que lo dejes de aceptar, en el momento en el que tú recobres esta basura y se la tires en la puerta a Canel, en el momento en el que te metas en los hoteles a exigir que alimenten al hambriento a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos. En el momento en el que las madres de los presos políticos tomen las calles determinadas a liberar a sus hijos y en el momento en el que todo el que tiene hambre y asco decida gritar si acabó esta mierda. Cuba cambia. Pero si usted sigue servil, si usted sigue conguiando, si usted sigue llevando el pozuelito para que le den el cucharoncito de caldoza, usted seguirá siendo esclavo.